Bienvenido a Buenos Días Cripto. Todos los días desde Alemania, puntual y confiable, como un reloj suizo, te llegan las buenas noticias del mercado de criptomonedas, lo más importante, lo que a ti te hace ganar dinero. Y si tú todavía no estás suscrito a este canal, ahora mismo hazlo. Ve para abajo, dale un clic allá donde dice suscribirte y también activa la campanita porque aquí yo en muchas ocasiones estoy dando consejos en qué criptomonedas yo estoy invirtiendo y cuando ya tú ves mucho después este video, a lo mejor ya mucha gente entraron, el precio subió mucho y ya no vale la pena entrar. Entonces, para no perderte ningún de mis videos, ninguna de estas informaciones muy, muy relevantes, activa todo, suscríbete y cada lunes hago yo un regalo, una rifa donde yo regalo 50 dólares en Bitcoin para que las personas que me siguen aquí puedan empezar con trading y con compra-venta de criptomonedas para ver cómo se sienten, si es para ti o no para ti. Entonces, quédate pendiente. También dame un like antes de irte porque pues de repente ya ves otro mensajito, alguien toca tu puerta y no me das el like que yo necesito, lo sabes todos los días. Yo hago eso aquí, tardo mucho, mucho, mucho tiempo en todas las investigaciones. También consumir propio contenido para ver qué sirve, qué no sirve. Y solo quiero que me des un like. Perfecto. Entramos. ¿Qué tenemos hoy? Obviamente los mercados como todos los días. Tengo aquí, te voy a enseñar hoy mis posiciones, mis entradas, mis salidas para que tú también estás viendo que donde pongo, donde está mi boca, está mi dinero. Yo no soy de esos youtubers que dicen, ay no, que eso sería bueno, que haga eso. No, yo te enseño donde yo pongo mi dinero y no es poco dinero cuando tú me sigues. Ya sabes eso. Aquí Bloomberg. Bloomberg dice que America's trade depreciating dollars from Bitcoin. So, está diciendo que la gente ya no quieren entrar en los dólares, quieren Bitcoin. Aquí Forbes, imagínate Forbes, ya the mainstream media, los, ¿cómo se dicen? La corriente, la corriente principal, los medios ya están adaptando más y más y más Bitcoin. En todos los días tú ves aquí Forbes, Bloomberg y demás. El precio de Ethereum, tú sabes, si tú me sigues en los últimos días, yo he hablado mucho de Ethereum y subió encima de 3.40. Te voy a enseñar mi específicamente precio de entrada y salida para Ethereum. Y Coinbase. Coinbase está considerando de incluir nuevas criptomonedas, 19 monedas y siempre cuando Coinbase hace eso, acuérdate, ya te lo había dicho en videos anteriores, que es muy probable que suban mucho de precio. Vamos a entrar primero a los mercados. Bitcoin hoy está negociando al 11.293. Noventa y tres. Actualmente sí está todavía un poco más alto. Tuvo una muy, muy buena subida hoy. Yo también me gané bastante dinero que me hace muy feliz. Tú viste mi video ayer, viste mi posición. Estaba, uy, sí, por cometer un error, abrí una posición demasiado arriesgiosa. Si dice así. Pónmelo en el comentario. Arriesgiosa o arriesgiosa. No sé. Entonces, hoy sí subió y mi posición se cerró, pero ya abrí otra y te voy a enseñar exactamente dónde. Ethereum subió a 343, 2.5%. Voy a hablar de eso. Ripple todavía en la capitalización encima de 4.5. Y lo que no había dicho. Ves aquí, la dominancia de Bitcoin realmente ha bajado un poco de 61%, lo que realmente me sorprende porque, pues, con esta subida de precio, esperaba que la dominancia sub más. Sin embargo, bajó un poco, pero, pues, aquí la segunda moneda más grande, Ethereum, se llevó una gran parte también del volumen. Bitcoin Cash subió 1.6. Cardano bajó ligeramente. Bitcoin Satoshi Vision subió 5.5. Litecoin 1.1. Crypto.com 1.1. Binance Coin 2.5. Chainlink otra vez subió 3.9%. EOS 0.5. Tezos subió 0.5. Ok, ¿cuáles son los ganadores? Ampleford. Ampleford, acuérdate, ayer sí le había pegado muy, muy duro. Ampleford, una moneda que en los próximos días tengo que, sí, analizar Swipe 12.5. También te había recomendado de comprar Blockstart Synthetix, Synthetix 6.5, Bitcoin Satoshi Vision, Seacash Edgeware, XRP, Ripple, sí, UMA Chainlink, TETA, TETA, TETA. También está incluido en las monedas que Coinbase quiere listar, NEO, IOST. Ethereum, imagina, Ethereum, AVER, AVERLINK. Ok, porque hay AVERLAND también. ¿Cuáles son los perdedores? Perdedores, los perdedores, los perdedores, uy, imagínate, Quant con 5.3 ya en la lista de perdedores. Elrond, sí, Elrond, EARTH hoy le ha pegado bastante fuerte, 11% bajó, pero aunque en el mercado que tomes, 8% es nada. 10%, Terra, AVERLAND, 8%, Yearn Finance, 8%, TorChain, 6%, Loopring, Loopring también, 5.6, Verge 5, Zia Coin, Bancor Network, Digibyte, MakerDAO también ha bajado un poco, pero pues en GIN Coin no es una gran cosa esos pequeños números. Ahora, Bloomberg, Bloomberg dice American Trade Depreciating Dollars for Bitcoin. Es decir, los americanos están depreciando, desprestigiando, despreciando, pónmelo en el comentario, a ver, yo aprendo todos los días nuevas palabras, pero creo que es depreciando, ¿no? Depreciando los dólares por Bitcoin, ¿sí? Es decir, están prefiriendo el Bitcoin ante el dólar. Entonces, si Bloomberg dice eso, esas son grandes, 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 grandes noticias. Entonces, aquí tú ves Barclay, Marcos, HBC, todos están bajando, bajando, bajando de volumen. Ok, la gente ya no quiere meter su dinero en los bancos. Y saben que pues en los bancos ni siquiera te pagan intereses. A veces hay, yo he visto ayer, hay bancos que ya no aceptan dinero, no aceptan cash, no aceptan depósitos. Quieren que tú haces todo de manera electrónica. Entonces, también los bancos se están preparando para hacer ya totalmente la salida de dinero. Pero, Bitcoin, FOMO, es beca, acuérdate, FOMO es Fear of Missing Out, el miedo de quedarse fuera, ¿ok? Y entonces, la gente está otra vez entrando fuertemente con su dinero al Bitcoin. Y si Forbes habla de eso, no es cualquier gaceta, es Forbes. No sé qué tanto conoces este mundo mediático, pero Forbes es algo muy, muy, muy interesante. Como yo te dije, en Mainstream, la corriente principal, mayor, está ya publicando más y más y más cosas sobre criptomonedas. Entonces, estamos viendo que andamos por el camino correcto. Ethereum, Ethereum ha subido encima de 340. Te voy a abrir ahorita mi trading position, mi posición en el trading para que veas. Y, pues, dicen que, a ver, ¿dónde estaba el dato? Bueno, es el mejor, el mejor performer, ¿cómo se dice eso en español? Performer, rendimiento, ¿no? Que tenía el mejor rendimiento en este año. Y, en medianos de marzo, estaba a 106, a 106, imagínate. Se multiplicó por 3,5, básicamente. Si hubieras metido 10,000, sin hacer nada, sin apalancamiento, lo que yo realmente estoy haciendo en este momento. Simplemente comprando y esperando. De 1,000 hubieras hecho 3,500. 3,500 de este marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto. No, perdón, estamos en julio. Bueno, en cuatro meses. En cuatro meses multiplicar tu dinero por 3,5. Sin dar tu capital a nadie, sin confiar a nadie, sin no sé qué cuentos te están haciendo. Simplemente comprando una moneda y esperar. ¿Está bueno eso? Ponme en un comentario si te gusta eso. Sin vender nada, sin nada, nada, nada de nada. Entonces, aquí en los criptomonedas hay una oportunidad muy, muy grande. Si lo estás viendo, yo también estoy preparando ya los cursos. Ya, de todas formas, ya ni lo tengo que mencionar, ya lo sabes, pero también estoy preparando un boletín que cada semana voy a publicar donde yo hablo precisamente sobre esas cosas y sobre monedas interesantes que tú puedes mirar un poco más de cerca. Ahora, sí, mira entonces Ethereum. Ethereum te voy a enseñar ahorita mi posición. Perfecto. Coinbase. Coinbase, tú sabes, si estás viendo mis videos, una de las empresas más grandes o la más grande en el criptomercado está incluyendo algunas monedas. Y siempre cuando pasa eso, hay un pump. Hay un pump porque la gente tiene una facilidad de comprar esas monedas. Otras personas, como tú ahorita, por ejemplo, saben eso a través de los youtubers y entienden qué va a pasar o gente que también están haciendo sus propios análisis, los compran y ya hay un pump desde ahora, un aumento de precio. Entonces, mira bien, Applefort, Band Protocol, Balancer, Blockstack, Curve, Fetch, Flexacoin, Helium, Hedera, Hashgraph, Cava, Melon, Ocean Protocol, Paxos, Gold, Reserve Rights, TBTC, The Graph, Teta, UMA, and WeBTC. Sí, Reserve Rights es una moneda realmente sobre la cual yo quería todo el tiempo hablar, no lo he hecho, yo le he comprado. Es una moneda, ah sí, he hecho un video, he hablado sobre esa moneda, a ver si aquí podemos ver un poco. Unos, eh, unas informaciones. Es una moneda que se me hace muy, muy, muy interesante. Aquí puedes tú, eh, es una moneda DeFi, sí, una moneda DeFi con un equipo bastante, bastante, bastante interesante aquí. Y John Draper ha invertido en esta y está muy ligado a, también, pues Coinbase, ya lo sabíamos. Entonces, eh, es muy interesante esta moneda. Ya hace más de un mes creo que hice un, un video hablando sobre esa criptomodera. Entonces, sí, todas estas monedas que te acabo de mencionar, aquí, tómate foto, eh, pantallazo y investigalo. Mira dónde los puedes comprar y yo estoy seguro. Es, va a ser una, una inversión muy, muy segura porque tienes que tomar en cuenta una cosa. Cuando Coinbase, la empresa más grande en el criptomercado, incluye estas monedas, entonces, pasan dos cosas. Primero, eh, esta empresa, Coinbase, piensa que las monedas tienen futuro porque no quieren delistarlos después y a lo mejor, eh, causar que sus, sus clientes tienen alguna pérdida. Segundo, esas monedas tienen un, eh, millones de personas tienen acceso a esas monedas, ¿sí? Pueden comprarlos, más compras, sube el precio. Entonces, eh, muy interesante estas monedas y aquí hablan un poco de, eh, las fechas en que han incluido diferentes monedas y qué ha pasado y que siempre se puede esperar un precio que sube de esas monedas. Ok, ahorita, pero, entramos ahorita en mi cuenta de trading y si tú ves aquí, estamos en el chart de cinco minutos, eh, estás viendo que había una enorme subida de Bitcoin, ¿sí? Luego, una bajada. Si tú ves siempre aquí, obviamente, el precio siempre, siempre se está moviendo. Aquí tú ves casi, casi como una, un falling wedge, no sé cómo se llama eso en español, y tiene un 66% de probabilidad de romperse hasta arriba y así efectivamente pasó. Tú ves aquí mi entrada, mi entrada está en 11,286, 11,286 y yo tengo mi take profit en 11,480. En 11,480 voy a tomar mis primeros ganancias, voy a tomar unas fichas de la mesa, 11,480. Sí, mi entrada, 11,286. Ojo, no quiere decir que tú ahorita debes vender tu casa y entrar en Bitcoin y hacer lo mismo que yo. Simplemente te enseño lo que estoy haciendo yo, ¿sí? Y ves aquí mi posición es de 50,000 dólares, ¿sí? Y estoy actualmente ganando 166 dólares. ¿Qué es lo bueno aquí? Te lo voy a enseñar. Y mira, ayer tú viste que yo cometí un grave error, un grave, grave, grave error. Porque tuve una posición con 150,000 dólares abiertos sin usar un stop loss, ¿sí? Una seguridad que automáticamente cuando los precios caen, rescata mi capital, vende mi posición. Pero ese fue un error que me pasó. Gracias a Dios, ¿sí? Pasó lo que yo había calculado. Y mi posición se vendió. Aquí ves la posición de 150,000 dólares. Sí, aquí yo cerré la posición y tuve una ganancia de 0.2 bitcoins, ¿sí? 2,000 dólares más o menos. Ok, perfecto. Aquí, aquí yo tuve una posición de 25,000 y en esta perdí. Perdí exactamente 19 dólares. 19 dólares, ¿ok? Entonces, tú no puedes ganar siempre. Tú no puedes ganar siempre, pero sí tienes que calcular tus riesgos. Ahora te digo cómo estoy calculando mis riesgos, ¿ok? Yo abrí entonces una nueva posición porque había ganado bastante dinero con la antigua. Ahora, yo tengo mi posición y mi entrada está en 11,286. Ahora tengo mi stop loss en 11,295. Es decir, cuánto el precio de Ceresploma. Todos venden el precio de Ceresploma, no sé hasta dónde. Mire, yo no voy a perder ni un centavo, sino todo lo contrario. Aunque Baja Ceresploma, voy a ganarme todavía 33 dólares. Y cuando llego al target, al price target que pongo aquí, es mi take profit, 1,550. ¿Sí? En 1,550 voy a salir 100%. Y en 1,480 ya voy a tomar una parte. Entonces, quiere decir que yo en este trade ya no puedo perder. Tengo una posición de 50,000 dólares y no puedo perder. ¿Por qué? Si sube el precio, pum, automáticamente se vende mi posición, gano. Si se desploma el precio, llega casi al precio que yo he pagado por esos contratos, pum, se sale y me gano todavía 33 dólares. Y eso es lo que se dice manejar el riesgo. Y exactamente lo que la última vez hice mal, que me salió mal. Pues aquí ves tú mi precio de entrada. Sí, el verde es mi precio de entrada. El rojo es el precio donde automáticamente cuando viene el precio acá, se venden todos mis contratos. Y aquí arriba, pues ves el precio donde yo tomo el primer, las primeras ganancias. Y aquí 100% tomo de mis ganancias. Entonces, así está la cosa. Ok, espero que ya lo has entendido un poco bien. Mejor si tú me preguntas por qué hablo de contratos. Es muy sencillo. Yo realmente estoy comprando con Bitcoin contratos a precios futuros. Puedo comprar a precios futuros más altos o precios futuros más bajos. No me gusta comprar a más bajos porque yo creo que siempre a largo plazo las criptomonedas van a subir. Entonces, no me gustaría realmente. Si tuviste tres vídeos atrás, abrí una posición a precios futuros más bajos. Y no, hombre, estaba yo bien, 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 bien asustado también. Aparte del error que me había pasado. No me gusta. Pero si los longs, una posición donde tú compras contratos apostando que el precio sube, se llama un long. Bueno, una posición que tú abres apostando que el precio baje es una posición short. Ok. Pero todo eso vas a poder aprender en el curso. ¿Qué voy a hacer? Aquí en esta exchange lo bueno es que tú puedes tener dos diferentes cuentas. Entonces, en una cuenta yo estoy haciendo trading con Ethereum. Ok. Aquí en Ethereum también te voy a mostrar mi posición. Ok. Aquí es mi posición. y estás viendo que la posición se cerró porque el precio se desplomó. ¿Ves? Yo también había tenido aquí la misma estrategia. ¿Sí? Yo dije, ok, cuando el precio baja hasta ahí, cierra mi posición. Bajó. ¿Sí? Se desplomó. Pero gané como sea 91 dólar. Ahorita tengo otra posición en 306. Muy difícil que llegamos allá. Pero bueno. Lo vamos a tener todavía abierto. Y tú ves que aquí llegamos hasta 340. Ah, no. Llegamos hasta 343.70. Sí. Ahí más o menos tenía yo el stop lost. Ok. Perfecto. Entonces, ya has visto mis predicciones. Bueno, qué lástima que que esta posición ya se había cerrado cuando empecé el video estaba abierto. Yo creo, yo puse mi primera ganancia en 355. En 355. Y hasta 600. 364. El 100%. 355. Primeras ganancias. 364. El 100% de las ganancias. Porque yo creo que sí. Esos son, según mi análisis, los precios que podemos alcanzar. Sin embargo, también hay que decir que el volumen no se ve muy, muy bien ahorita. Aunque, bueno, no tan mal. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver eso aquí. Un poco vamos a observar. Voy a abrir otra posición. Entonces, muchas gracias por ver mi video. En los próximos días voy a publicar ya mi página donde ves mucho más información acerca de criptomonedas, acerca de DeFi, acerca de trading, acerca de todo lo que tú puedes necesitar cuando tú inviertes en criptomonedas. Nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Comparte este video y acuérdate, a partir del lunes, todavía no me tienes que compartir nada, a partir del lunes vamos a empezar con poner las billeteras de Bitcoin. Cada día vas a poner tu billetera ahí y cada lunes voy a empezar a hacer una rifa así en vivo, ¿sí? Hay una página que te está eligiendo los comentarios y públicamente voy a buscar aquí el ganador y le voy a mandar los 50 dólares aquí en vivo en Bitcoin para que pueda empezar a hacer trading sin arriesgar su propio capital. Todavía no me han confirmado los 300 dólares de bono que puedes obtener en la exchange con la cual estoy negociando, entonces hay que esperar. Pero yo creo que sí se puede. Muchas gracias, nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.